Vamos con Salvador Carrillo Desde Puebla Oye, ¿cómo lo hiciste para atravesar? Me vine por el Arco Norte Hice menos tiempo de Puebla a San Juan del Río Que los del DF a San Juan del Río Qué bueno que estés por acá, mi estimado Qué bueno que te animaste a venir Tenía que venir Ya era hora, ¿no? Ya era hora, sí Ya era hora Aquí tenemos más gente de Puebla, ¿no? No, soy el único que vengo de Puebla Es el único que vengo de Puebla Pero hay 10 años más que pensé que era de Puebla No es cierto, cariñitos, es de Toluca Vienen de Toluca, Carlos Y Jorge Gutiérrez Vamos a visitarlos por allá Y bueno, espero que te la estés pasando padrísimo Sobre todo que te gusten las bandas de ahorita Ahorita las oímos a ver qué tal están Bien, entonces, mi querido Salvador Carrillo desde Puebla